Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a comenzar, el día de hoy vamos a dibujar un pez dorado que va a estar precioso, va a estar hermoso, va a estar muy bonito vamos a comenzar haciendo un círculo al centro de nuestra hoja a ese círculo le vamos a poner dos círculos a los laterales uno del lado izquierdo, uno del lado derecho que van a representar los ojos de nuestro fish dibujamos unas especies de cejitas, así como se ve en el dibujo y posteriormente vamos a dibujar la boca haciendo un medio círculo hacia abajo y cerrando en forma de U más o menos entonces así vamos, yo les recomiendo que no marquen demasiado el lápiz vamos a estar utilizando acuarelas, entonces no marquen demasiado el lápiz marquenlo, que simplemente sea un boceto, una guía después vamos a llevar nuestro fish A hacia el lado izquierdo, nuestro pececito haciendo una línea que sale de la cabeza hacia arriba y luego una de la cabeza hacia abajo cuando finalicen esas dos líneas vamos a dibujar unas aletas que van a ser una especie de líneas que van a salir también hacia la izquierda hacia arriba, hacia el lateral izquierdo, bajan y cierran así como está en el dibujo y cómo dibujarían las aletas de un pez de una sirena perfecto, vayan guiándose en el dibujo, pueden ponerle pausa si es necesario para que vean cómo se va estructurando posteriormente estamos tomando un pincel redondo delgado y estoy utilizando acuarela en color naranja que sea un poco más clarito, ¿para qué? para que le demos la primera pasada de acuarela a nuestro dibujo vamos a ir marcando nuestro pescado toda la cabeza, el centro de la cabeza y vamos a ir marcando también en el cuerpo de nuestro pescado aquí si se fijan, si se dan cuenta yo estoy dejando unas partes en las que no estoy metiendo la pintura, la acuarela tan fuerte porque es las áreas en las que yo quiero que haya un poquito más de luz vamos a ir rellenando así cada parte, cada aletita también y en las aletas yo recomiendo que de donde inicia la aleta que metan el tono un poquito más fuerte y que vaya disminuyendo cuando va terminando la aletita de nuestro pescado y bueno después lo que yo estoy haciendo es utilizar un color un poco más oscuro un naranja más intenso, más profundo, más calabaza por así llamarlo y lo voy a meter al centro de la cabeza para darle una especie de efecto o de volumen a nuestro pececito así lo voy a llevar empiezo rellenando voy cuidando las áreas de luz que quiero ir dejando ahí no meto tanto el tono y posteriormente, como ya les comenté nos vamos a las aletas y metemos el tono aquí tómense el tiempo que necesiten siempre les digo, háganlo con calma háganlo que sea para disfrutar que sea para que pasen un buen rato agradable pintar es un momento de catarsis es un momento en el cual cada persona puede relajarse por así llamarlo pero si tienes la expectativa de que te salga bien de que te salga bien, de que no te equivoques ahí es donde vas a entrar un poquito en estrés entonces realmente permítete equivocarte hazlo porque te gusta hacerlo no te estreses y bueno, aquí ya terminamos de pintar las aletitas que me gustan como van quedando si se fijan la de arriba la pinté que salga saliendo y luego la bajé hacia el cuerpo aquí las áreas de luz las estoy marcando con un poquito de tono naranja claro y el centro de la boca o dentro de la boca de nuestro pez que tiene una boquita así abriéndola le puse un poquito de rojo un tono naranja rojizo en los ojos como se están dando cuenta estoy metiendo color negro así tal cual negro y posteriormente con pintura acrílica este le va a dar el toque especial el toque especial a nuestro dibujo estoy utilizando pintura acrílica en color blanca también vamos a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel delgadito que estés utilizando para el acrílico yo separo mis pinceles los que utilizo para acrílico no los mezclo con los acuarelas y los de acuarelas no los mezclo con acrílico porque son diferentes técnicas aquí estoy dándole unas líneas con la pintura blanca si se dan cuenta le di en las cejitas un poquito arriba de las cejas también le puse un poquito de blanco e hice las líneas de las aletitas que van saliendo desde la base y terminan hacia la puntita de la aleta lo hice con las dos de la parte trasera y con la parte de arriba también posteriormente con la pintura negra lo que estoy haciendo es rellenando los ojos y con el color blanco la pintura acrílica también le di una especie de luz dentro del ojo marco un circulito para que se le dé esa especie de luz con el tono negro la pintura acrílica negra estoy marcando todo mi pececito voy a marcar el contorno esto le va a dar más profundidad y le va a dar una especie de que se vea pues más padre más lindo aquí esta parte es opcional tú si quieres la puedes hacer si quieres no la hagas no es necesario y lo puedes dejar así tal cual pero yo quise esta vez utilizar otras técnicas de pintura y estoy mezclando acuarelas con acrílico perfecto entonces ahí está la mano de mi bebé entonces marcamos también la parte de la boquita y así nos vamos a ir con las aletas posteriormente lo que yo hice fue dibujarle también unas cuantas escamas ahorita lo van a ver y les digo como les comento es parte de que ustedes experimenten aquí yo dibujé y me quedé corta yo creo en lo que le fui dibujando ustedes pueden ponerse a dibujar lo que ustedes quieran en el pececito y se va a ver bien padre créanmelo aquí estoy marcando las aletitas y como les dije les marqué escamas he mirado personas que mezclan las acuarelas con acrílico y lo utilizan para darle un efecto pues padre no sé cómo se llama el efecto pero pueden poner hasta mandalas dentro del pececito no sé algo que se vea artístico que se vea padre y bueno hasta aquí el tutorial del día de hoy espero que les haya gustado les veo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video bye bye